Hola ¿Qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Colts Aragón el último partido de la jornada es turno para la categoría triple A los frayles reciben a los halcones de la Universidad Veracruzana en esta semana uno de las infantiles de UNEFA dos mil veintitrés ceremonia de capitanes previo al encuentro Iniciamos el encuentro con la patada de Kikov por parte de los halcones y en el patadón de salida la bola se va a ir a esta zona de anotación así que veremos a la ofensiva de los frayles de Zillardo 20 primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frayles por el centro pero la defensa se cierra muy bien y así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad nueve yardas por avanzar y al aires el brazo entre la que el paso es completo y acaba de ser detenido el receptor primera y diez para los frayles primera y diez para los frayles resbalada por el lado derecho para ver quien encuentra espacio por el lado derecho sigue avanzando y va a ser detenido primera y diez para los frayles castigo en la jugada anterior uso ilegal de manos se castiga con diez yardas a partir del punto del foul será primera oportunidad trece yardas por avanzar con al aire suelta el brazo al curabac ahí hay un castigo va a ser un sujetando a la defensiva o una interferencia de pase cualquiera de los dos de todas maneras será primera oportunidad para los frayles castigo fue sujetando por parte de la defensiva es primera oportunidad resbalada por el lado derecho corredor que regresa hacia el centro regresa ahora hacia el lado izquierdo y aquí va a ser detenido su buen avance por parte de los frayles que tendrán segunda oportunidad segunda oportunidad dos yardas por avanzar van por el centro encuentra espacio el corredor y lo va a aprovechar para los hasta las diagonales touchdown por parte de los frayles que ponen los primeros seis de la tarde veremos el intento de punto extra intento de conversión por parte de los frayles se le queda el curabac busca por el lado izquierdo y va a ser bien detenido la conversión es mala seis por cero se queda el marcador patada de kickoff por parte de los frayles para reanudar el encuentro la patada número cincuenta y dos el regreso por parte de los halcones y hasta ahí va a llegar el número veintiocho así que vendrá primero y diez para la visita primero y diez para los halcones ahí hay un falso arranque claro que sí ya se castigó corredor número uno se movió antes irán cinco yardas para atrás los halcones primera y quince para los halcones tras el castigo la presión al curabac logra deshacerse del balón pero el pase es incompleto vendrá segundo down segunda y quince viene con el ataque alrededor el corredor que encuentra espacio pero va a ser bien detenido por la defensa en el segundo intento por escaparse tendrá tercera oportunidad tercera oportunidad doce yardas por avanzar viene al aire el brazo al curabac el pase es incompleto cuarta oportunidad cuarta oportunidad doce yardas por avanzar viene la patada de despeje por parte de los halcones ahí rompieron con doce jugadores pero no hay castigo viene la patada de despeje hay bola en la jugada aquí viene ya el filo y el regreso por parte de los frailes va a ser bien detenido el filer número siete no es el número dos será primera y diez para los frailes primera oportunidad diez yardas por avanzar para los frailes colocados en su yarda treinta y seis aproximadamente van por tierra y en detenido el corredor vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son seis por avanzar con otra vez por tierra que se deja ir con el máximo avance vamos a ver si con cien el primer y diez no es el oficial tercera oportunidad tercera oportunidad media yarda por avanzar y ahí tienes a media yardita y un poquito más primera y diez para los frailes primera y diez para los frailes y una clara interferencia de pase ya se marcó pero también hubo un sujetando en una jugada aquí ya va a ser detenido el jugador de los halcones así que se va a repetir se va a repetir el down por los castigos de ambos equipos los oficiales nos anuncian que los dos castigos fueron en contra de los frailes el primero fue un sujetando de la barra del linier ofensivo y el segundo fue una interferencia de pase ofensiva así es que es bola para los halcones que vienen con su primera oportunidad aquí es rápidamente detenido vendrá segundo down segunda y diez para los halcones por el bajo del aire le desvían el balón el pase es incompleto vendrá tercera tercera oportunidad son las mismas diez por avanzar entrega para el corredor que busca por el lado izquierdo soltó el balón y lo recuperaron los frailes y aquí viene el regreso y se va a escapar hasta las diagonales el número 22 touchdown por parte de los frailes que le ponen seis puntos más al marcador 12 por 0 se encuentra el score intento de conversión por parte de los frailes detienen la jugada los oficiales va a haber un procedimiento ilegal por parte de los frailes irán cinco yardas para atrás tiene el intento de conversión pero cinco yardas más atrás el número 17 va a ser bien detenido la conversión es mala 12 por 0 se encuentra el marcador a reanudar el encuentro patada de kickoff por parte de los frailes número 52 para la patada un patadón y ya fildea por ahí el número 1 y aquí viene el regreso por parte de los halcones aquí ya va a ser detenido primera oportunidad para los halcones iniciamos el segundo cuarto de este encuentro primera y 10 para los halcones van por tierra pero la defensa detiene muy bien así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 12 yardas por avanzar el engaño Corvac va al aire el pase que es incompleto así que vendrá tercera viene tercera oportunidad 12 por avanzar van al aire de nueva cuenta el pase es incompleto cuarta oportunidad un castigo por parte de los frailes así que se va a repetir la tercera oportunidad son 8 por avanzar aquí van al aire los halcones el pase que es incompleto lo tomó afuera del campo así que será cuarta oportunidad cuarta oportunidad son 8 yardas por avanzar tendrá la patada de despeje por parte de los halcones la patada la patada corta el bote le ayuda a los frailes toca de legalmente así que verá primera oportunidad para frailes primera oportunidad para los frailes pero hay un castigo parece que será un retraso de juego por parte de los frailes así es así que van a ser castigados con 5 yardas primera y 15 para los frailes por tierra el corredor que encuentra espacio no aprovecha el número 14 y toma la banda y sigue avanzando nadie lo va a detener touchdown por parte de los frailes que le pone 6 puntos más al marcador 18 por 0 el score veremos el intento de punto extra intento de conversión por parte de los frailes van con la optativa por el lado derecho el número 17 que tiene espacio se mete a las diagonales la conversión la conversión es buena 20 por 0 se encuentra el score reanudar el encuentro patada de kickoff por parte de los frailes ahí nos juntó a todos porque va a ir a acomodar el balón ahora sí listo es izquierda listo es derecha y aquí viene la patada del número 52 ahí ya la tocó el jugador de los halcones viene el regreso pero ya dice el oficial que pisó afuera así es que ahí finaliza la jugada vendrá la ofensiva de los halcones al terreno de juego viene la primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los halcones el pase rápido completo va a ser bien detenido por la defensa vendrá segundo down segunda oportunidad son 5 yardas por avanzar defensiva 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 en al aire los halcones el pase completo pero rápidamente detenido el corredor que va a salir en una trayectoria de bobol vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad 10 yardas por avanzar pase pantalla el pase sigue completo cuarta oportunidad cuarta oportunidad para los halcones tendrán que entregar el balón la patada el fin de hoy el regreso por parte de los frailes ahí hay un bloque por la espalda ya lo marcaron así que aquí es detenido el jugador y serán castigados los frailes con 10 yardas primero hay 10 para los frailes pero colocados en la yarda 49 tras el castigo del bloqueo por la espalda y van por tierra tiene espacio el corredor sigue avanzando sigue avanzando el número 17 no lo detuvieron y se escapa hasta las diagonales touchdown por parte de los frailes pero tenemos un castigo en la jugada el castigo es en contra de los halcones así es que la anotación es buena 6 puntos más para los frailes 26 por 0 el marcador intento de conversión por parte de los frailes van al aire el pase que es incompleto la conversión es mala 26 por 0 el marcador restan 2 minutos de este segundo cuarto vendrá la patada de kickoff por parte de los frailes en el patadón problemas en el fildeo aquí viene el regreso por parte de los halcones y aquí ya va a ser detenido primera oportunidad para los halcones primera y 10 para los halcones van al aire el pase que es incompleto así que vendrá segundo down segunda y 10 para los halcones con el aire con el aire suelta el brazo el cueva que el pase es incompleto con esta jugada finaliza el segundo cuarto nos vamos al descanso frailes gana 26 por 0 tenemos inicio al tercer cuarto de este encuentro patada de kickoff por parte de los frailes están ganando 26 por 0 este encuentro y aquí viene la patada de salida el fildeo y el regreso por parte de los halcones encuentro espacios escapa hasta la yarda 40 primera y 10 para los halcones en la jugada anterior hubo un castigo una invasión del equipo que patea se aplica el castigo donde quedó el balón así que es primera y 10 para los halcones yarda 44 de su campo viene con la resbalada por el lado izquierdo pero la defensiva de los frailes se cierra muy bien van a detener atrás la segunda oportunidad segunda oportunidad son 14 por avanzar por tierra el hace personal el poder y ahí va a ser detenido vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad 9 yardas por avanzar van al aire suelta al brazo el poder el pase es incompleto cuarta oportunidad cuarta oportunidad se la van a jugar los halcones viene con un pase pantalla pero bien la defensiva van a detener así que terminan las oportunidades para la ofensiva de los halcones vendrá la ofensiva de los frailes al terreno de juego primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes van a detener van a tener la carrera número 14 que busca por el lado derecho sigue avanzando ya va a ser detenido por este lado primera y 10 para los frailes número 10 para los frailes ya detenido el corredor tras unas 5 o 6 yardas de ganancia vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 4 yardas por avanzar van por el centro el corredor que encuentra espacio sigue avanzando y aquí ya va a ser detenido primera y 10 para los frailes primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes resbalada por el lado derecho número 14 la alcanzan a trompicar así que vendrá segunda oportunidad primera segunda oportunidad son 7 por avanzar para los frailes en una resbalada por el lado izquierdo el corredor que va a ser bien detenido vendrá tercera en bola muerta tuvimos una actitud antideportiva por parte de los frailes así que se aplican con 15 yardas de castigo será tercera y unas 21 por avanzar van al aire frente al pase el corebag el pase es incompleto vendrá cuarta oportunidad iniciamos el cuarto cuarto cuarta oportunidad para los frailes viene con el acarreo hay un pañuelo en la jugada no va a llegar a la marca del primer y 10 el castigo va a ser en contra de los frailes es un sujetando vamos a ver que deciden los halcones si aceptan o declinan el castigo al parecer el castigo fue en contra de los frailes fue una actitud antideportiva el resultado de la jugada quedó en que ya es primera oportunidad para los halcones y los colocan en la yarda 40 de su campo y con un acarreo que va a ser bien detenido tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son 10 yardas por avanzar 10 yardas y pasen 10 yardas pasen es incompleto así que vendrá tercera tercera oportunidad 10 yardas por avanzar Defensiva, defensiva. 18. Defensiva, defensiva. Defensiva, defensiva. Al aire los halcones se puede ver, se queda con la bola. Ya es que iba a ser bien detenido. Era cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Una yarda por avanzar. Se la van a jugar los halcones. No pasa, no pasa. No pasa, no pasa. No pasa, no pasa. Ahora suelta el brazo. El pase que es interceptado. Y se las van a regresar hasta las diagonales. Es un pick six por parte de los frailes. Que le van a poner seis puntos más al marcador. 32 a 0 se encuentra el score. Tendrá el intento de conversión por parte de los frailes. Vamos al 22. Yo también, yo también. En el aire. El pase completo. La conversión es buena. Dos puntos más para los frailes que con esto llegan a 34 puntos. Para ayudar al encuentro. Patada de kickoff por parte de los frailes. Aquí en el empatadón. Aquí en el regreso por parte de los halcones. Restan dos minutos de juego. Ya nos habían marcado los oficiales aquí. Tacleado bien el fielder. Será primera y diez para los halcones. A jugarse primera oportunidad. Y diez y arras por avanzar para los halcones. En el aire. el pase es incompleto, vendrá segundo down y como ya era tiempo corrido por la diferencia de marcador finaliza el encuentro aquí en el campo de Col Saradón el marcador se queda 34-0 a favor de los frailes del colegio del Pepeyac sobre los halcones de la Universidad Veracruzana en esta semana 1 de las infantiles de Onefa 2023 en la categoría AAA es todo por hoy, nosotros les damos las gracias esta es una producción de Zona de Gol, soy Miguel Cotarello nos vemos hasta la próxima